Música Las tazas suben ante la lluvia de la mar Un poco de miel, un poco de miel no va a estar El eclipse fue parcial y cegó nuestras miradas Te vi que jurabas, te vi que jurabas Te vi que jurabas, te vi que jurabas Un sorbo de distracción, buscando descifrar No hay nada mejor, no hay nada mejor Te vi que jurabas, te vi que jurabas Música 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 Música